¿Cómo están amigos? Ya somos 9000. Ojalá lleguemos a los 10.000 para poder empezar a vender merch. Agradecemos a esos 9000 suscriptores. Quiero recordarles que fuimos el primer canal, si no es que los primeros canales, en hablar del vinil en lengua española. Junto con Mauricio Cadena, que empezó casi a la par, que creció muchísimo. Qué bueno. Y otro canal que se llama Music Radar Clan. Yo me he estancado un poquito, no creció tanto como ellos. Porque a muchas personas no les gusta mi manera de ser. Me acuerdo que una vez leí en el canal de Roger Ospina un comentario donde decían yo me salí del SQI Records porque me daba la impresión que me estaba regañando. Y yo, güey, yo no regaño a nadie. Otro de los motivos, supongo que es porque no me pongo a enseñar discos. O sea, no voy a la basura y empiezo a enseñar discos. No es lo mío. Pienso que si vamos a enseñar discos, yo creo que tiene que haber algún fondo o aportar algo. Por ejemplo, yo cuando he enseñado portadas, enseñé, por ejemplo, las portadas más sexys, que me gustó mucho este video, o las portadas más perturbadoras, que fue de los primeros videos que hice, o las portadas minimalistas, o las portadas más feas que tenemos en la colección. O uno que me gustó mucho y que yo pensé que tendría más éxito, pero no. Portadas inspiradas en obras de arte, que a mí me hubiera gustado que fuera un poco más visto. Entonces, cuando enseño discos, es con el propósito de aportar algo. Sí enseño de vez en cuando lotes. Ayer fui, estuve en el centro y me cayó un lote. No me cayó un lote. Encontré una tienda ahí en Don Celis y dije, wey, no manches, están muy buenos. Ese sí vale la pena enseñárselos. O enseñar discos que tengan algún valor puede ser interesante. Hay canales, que respeto muchísimo, el de diversión con vinilos. Por ejemplo, este señor sí sabe. Me gusta mucho el de Vinilo Efermos, de Gonzalo. Hay canales simpáticos también, que están emergiendo, que deberían de ir a visitar. El de Rockamaura se me hace muy simpático porque la chica le echa muchas ganas. Y habla de una manera muy agradable. El de Ricky Rock, vayan a ver el de Ricky Rock. O el de Sempolvando la Música. Hay varios canales que vale la pena visitar. Se los recomiendo muchísimo. En lo personal, les agradezco muchísimo a esos 9,000 suscriptores. Y viene una nueva temporada de SQI. Necesitamos seguir innovando. Ya han crecido muchísimo esta comunidad del vinilo. Ojalá realmente existiera esa comunidad del vinilo. Yo alguna vez traté de juntarlos, pero creo que no soy muy buen líder. O que no tengo ese poder de convocatoria, de juntar a la gente. Qué bueno que siga habiendo canales que hablen de esto. Lo nuestro siempre va a ser aportar algo a la gente que nos ve. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.